Música Soy Nelson Castillo, director artístico del grupo de Teatro La Guarida dedicándome un poco a la felicidad, a contagiar a los niños, a los jóvenes los invito a conocer un poco de esta locura que es el teatro, que es esta magia y también contarles que soy un rostro de risa alta Música Mi comienzo en el teatro fue algo cómico, porque yo era intérprete de señas para el lenguaje de sordos y resulta que llegué a un salón donde estábamos dando unas clases, cuando el compañero con el que yo estaba se fue porque ya habíamos terminado, yo me quedé hablando cuando llegó el profesor de teatro y cerró la puerta y yo era muy tímido, yo no era capaz de hablar entonces yo era como, ay Dios, entonces ahorita que no voy a estar que no voy a participar y no me quedé calladito y cuando él empezó, yo participaba, yo era ahí como, bueno, lo que pueda cuando me encantó, era un mundo, era lo opuesto a lo que yo era porque yo era muy tímido, yo saludaba a la gente y yo sudaba porque me daba pena decirle hola entonces ya ahí empezó pues como una historia en el teatro porque ya me gustó, ya hablé con el profesor Alejandro Taborda que tiene un grupo ahorita que se llama Nido de Cuervos y ya empezamos pues como a trabajar juntos durante cinco años más o menos ahí yo ya salgo con mi esposa y creamos el grupo de teatro de Aguaría La alegría más grande que me ha dado el teatro el poder juntar a muchas personas, a muchas personas locas son como personas que tienen pensar diferente, problemas diferentes que tienen temas diferentes en la cabeza que todo el mundo viene acá con sueños, visiones diferentes y poder en un lugar ponerlos a todos y hacerlos soñar algo diferente entonces es como coger una mezcla de todo y sacar un producto eso es lo mejor que puede dar el teatro yo creo que no solo para mí, yo creo que para todos nosotros queremos ser el mejor grupo del mundo y para allá vamos no por ser creídos sino porque le estamos metiendo corazón, disciplina, trabajo estamos haciéndole fuertemente todos los días con ese propósito aplausos 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 aplausos